Hola, somos Teresa y Marta y hoy nos van a hacer un Q&A, así que no hemos visto nada, así que sorpresa lo que va a salir de aquí. Sorpresita. Esa es fácil, ¿no? Esa cualquiera de las dos podría contestar. Vale, nos conocimos en nuestro primer evento respectivo, realmente, en una apertura de una tienda de manecía de Brandy Melville, que estaremos eternamente agradecidos a esa marca porque gracias a ahí empezó nuestra amistad y era la apertura ese día y ahí conocí a Marta. Sí, o sea, hace como ocho años, sí, aprox. Qué coordinación, tía. Marta pensó de mí que era una seca, eso sí que... O sea, al principio no me pareció tan cercana como puede ser de normal, pero no sé. A mí me pareció súper maja y súper cariñosa y me encantó, sí. Pero a él quiere mucho de él. Vale, yo lo tengo claro. Sí, venga, pues empiezo tú. A ver, lo que más me gusta de Marta es que es una persona súper divertida que a lo mejor puede parecer en un principio que realmente no lo es tanto porque sí que es verdad que en Instagram las fotos es como más distante un poco, pero luego es súper divertida en la intimidad. Y luego también me gusta que es una persona súper familiar, que le encanta como cultivar las relaciones de todos a una junto con una, que es nuestro hermano de vida, tía. Y los mejores momentos son después de cada evento, después de cada situación, al final siempre terminamos los mismos de siempre juntos. Y lo que más de todo es que es una cosa que valora tantísimo en unas personas, que es una persona súper leal, que en cualquier situación de mi vida en estos últimos ocho años siempre ha estado. Y si tuviera que elegir algo, volver a repetir todo con una persona, volvería a ser contigo, tía. Ay, Tere, por favor, me ha dejado planchar. De Tere, más o menos lo mismo. A ver, al final, nosotras empezamos en esto, pues hace ocho años, nueve años, entonces hemos vivido cosas juntas que no se la puedo explicar a otra amiga, ni de la universidad, ni del colegio, porque eran cosas como muy heavys en ese momento. Y lo bueno que tiene Tere es que, a pesar de vivir todas esas cosas tan heavys, es muy familiar, pues como ya decía de mí, Tere es una persona que cuando le llamas va a estar ahí y te va a ayudar en el momento en el que estés. Entonces suelo valer mucho miedo ya de mal que la queremos ya. Aunque siempre me dices que ponga el móvil en sonido, porque siempre lo hace muy silencio. Sí, porque es muy desconectada de la vida, la verdad. Ay, Teresa. Es que esto es muy difícil, Marta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay infinitos. Pero es que en concreto, bueno, el día que me cae el pesadero, ¿sabes lo que te digo? Buah, es que hay muchos. Pero este que está contando Tere, creo que estamos en Ibiza, no sé. Y entonces estamos cogiendo como un barco. En Formentera, en Formentera. En Formentera. Y bueno, resumidamente, Teresa acabó colgadita de un señor pobre que casi se nos cae entre barco. Bueno, casi la perdemos, pero la salvamos. Sí. Pero es que en realidad tampoco es tan divertido, ¿no? Contabas, pero en verdad en el momento fue divertido, porque yo acabé mojada. O sea, es que no sabéis la situación. O sea, pasamos. Facilísimo la tuya. Tú, o sea, Teresa, es que solo come comida mediterráneamente, mediterránea, que no sale de ahí. Entonces es muy fácil, pues Tere, de repente una paella es feliz, de repente su jamón serrano, que a mí me encanta también, pero, ¿sabes? Como estas cosas muy típicas españolas. No me atrevo mucho, ¿sabes? Le hace feliz a Tere eso. Pero ella es muy también, por ejemplo, de pasta, que es un poco italianini, pero también le encanta la pasta y la pizza todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato, sí. De Marta, 100%, el rostón de Mercadona relleno de nata como postre. Podríamos decir que conmigo no, pero el sushi también le gusta muchísimo, el acide guá, las cremitas de verduras también te encantan, el cocido, el cocido, también te gusta muchísimo, la pelota del cocido, sí, todo eso, tía. Vale, esto tengo que matizar porque, tía, tú no eres de una canción en concreto, ¿sabes? Eres como más de, en el momento, una que suena y tal, la tararea todo el rato, que ya hay veces que le digo, tía, ¿pero qué canción estás cantando? Y a lo mejor me dice, de la peli, no sé qué, de la serie, de no sé cuántos, y te estoy un poco que lo escucho todo. Tere sí que es verdad que de repente yo era un hico más, tipo, luminaires y cosas así, ¿sabes? Coldplay y tal, ¿sabes? Esa música que a mí también me gusta, pero Tere es como todo el rato. Yo todo el rato en bucle escucho eso, pero Marta es como más de, en el momento, lo que es, tía. Sí, lo que surja. Dualipa y eso, ¿no? Sí. Dualipa y eso. Es que, dejando a un lado lo que normalizamos, que es cambiarnos en bragas, tía, delante del taxista, el PC. Sí, es muy heavy. Yo creo que uno de los momentos más heavy fue cuando, a ver, pero no era Fashion Week como tal, sino, bueno, era Fashion Week Nueva York. Lo que pasa es que en uno de nuestros breaks estamos viendo un musical del Rey León. Ah, sí, esto fue lo que es eso. Un musical del Rey León. Entonces, en uno de los intermedios, de repente, se levanta una persona con una discreción un poco sospechosa. Tal que, de repente, por error, se enciende una luz. ¿Y quién era? Angelina Jolie, tía. Con todos los hijos. Angelina Jolie. Escúchame, Angelina Jolie. Entonces, claro, cuando terminó, todo el mundo ya sabía que estaba Angelina Jolie ahí, ¿sabes? Entonces, fue divertido porque, claro, estábamos andando a Angelina Jolie. O sea, teníamos mucho tiempo, en realidad, para, sí, cuando viajamos, sí. ¿Para qué pasas? Fue guay. Igual me tienes que esperar tú más, pero tampoco somos a mí de esperar, ¿no? O sea, no es que le espere porque se está arreglando. O sea, Tere la espero principalmente porque anda muy despacio. Entonces, yo ando muy rápido. Pero, tía, no es que yo ande despacio, es que tú andas muy rápido. O sea, es que anda como corriendo. Entonces, claro, me espera, pero es que cualquier persona me... O sea, ¿sabes lo que te quiero decir, tía? O sea, he de reconocer que yo ando muy rápido y ella ande muy lento. Entonces, es como... Claro, como que siempre me espera. Pero en temas de arreglar y tal, somos bastante iguales. Sí, somos muy rápidas. Gracias a Dios, tía, porque si no... Ya, somos rápidas. Como empezamos este proceso en redes sociales, tal, hace mucho tiempo, también hemos ido creciendo nosotras. También nos hemos servido mucho de apoyo las dos. Entonces, sí que es algo que comentábamos de crear nuestro proyecto alguna vez. Y lo comentábamos entre nosotras y tal. Y, no sé, yo creo que es un poco la vida donde te va llevando, ¿no? Sí. Cada una en su mundo, pues eso. A mí el tema de la piel era una cosa que me preocupaba mucho. Y que te gusta cuidarte en ese sentido y tal. Al final te gustaba, pues eso, tenerlo cerca, ¿sabes? Luego, Tere, también, lo de montar una clínica estética es una cosa que de repente le surgiera. Sí que lo había comentado alguna vez, ¿sabes? Sí, sí que es verdad que a mí me gustaba bastante la medicina estética cuando la llegué a descubrir. Entonces, yo creo que vino la pandemia y ahí fue cuando un poco paralicé, pues eso, se paralizó todo. Y vi como el momento perfecto para poder hacerlo porque tenía como más tiempo. Además conocí, pues, a la doctora. Me encantó subir la sociedad de trabajo y era como el momento, al final. Yo creo que yo, tía, ¿no? No lo sé. Puede ser, sí. No sé. O sea, por lo menos en la maleta siempre... No, o sea, ¿quién se lleva más ropa en los viajes? Es Ceres Andrés por excelencia. O sea, siempre tiene más peso en su maleta. Siempre. Siempre. ¿En su armario? Pues igual también. No, igual más o menos. Pero sí que es verdad que en la maleta suelo llevar yo más pocos por si acaso. Sí, el doble. Y luego no me pongo nada, ¿sabes? Le pregunto a Tere, oye, ¿tienes? Y unas medias negras o un algo siempre tienes. Madre mía, Tere Sandés tiene mogollón. Pero tú no tienes una casa. No, yo soy cero supersticiosa. No, bueno, sí, te gusta. Cuando te vistes, la ropita que te quede perfectamente acoplada. Pero eso no es en plan de ser supersticiosa. Eso es en plan de quiero ir cómoda en mi vida, entiéndeme, ¿sabes? O sea, que necesidad de ir incómoda. Sí, sí. Pero Tere, por ejemplo, tiene su agua bendita de la Beata Inés. Muy bien, tía. Hombre, ¿cómo no me voy a aprender si me lo hice todos los viajes que hacemos? Y sus cosas así que yo lo respeto muchísimo. Y si ella se siente a gusto así, pues yo me beberé el agua también si hace falta, ¿sabes? Pero, pues es eso, no sé. Sí, es verdad. Me bebo, antes de cada cosa importante, confieso que me bebo mi sorbito de agua de la Beata Inés. Y me santiguo tres veces antes y después. Es que es difícil elegir, no digas que no. Pero, tengo muy buen recuerdo de Shanghái. ¿Por qué comimos jamón? Teresa lo primero que hacía al llegar a Shanghái es decir, o sea, el primer restaurante que íbamos a Shanghái que si tenían jamón serrano, pues muy fuerte te lo sacaron bastante. La verdad es que había, entonces me sorprendió porque tampoco era tan loca mi pregunta. Bueno. Luego, San Moritz. También el último que hicimos también me gustó, pero lo pasé muy bien. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que todos los viajes tienen su aquel y también el momento en el que lo vivíamos. Al principio cuando viajábamos era, no sé, es que éramos más jóvenes también. Y hacíamos más locuras y tal, pero ahora también, no sé. Yo creo que todos los viajes son especiales. Nos gusta. Y el de Marbella monomano nos encanta. Iba a decirlo, nos gusta especialmente viajar por España. En concreto Marbella nos encanta. Y Madrid de cuando éramos más jovencitas a mí nos gustaba. Y Ibiza y Sevilla. Nos encanta viajar juntas. Sí. Yo de Enea, aparte de que me encanta todo lo que hacen y lo hacen muy bien. Porque no me haría esas cosas en otros sitios si no fuera la confianza que pongo en Enea porque me la da. Independientemente de todo eso, el trato que te dan. Porque es como sentirte en casa cuando vas allí, ¿sabes? Entonces eso creo que es muy importante en cualquier negocio. Y en Enea es una de las máximas y a mí eso me encanta. A ver, yo creo que lo que más me gusta de Glow, aparte que es como una empresa joven con muchísima frescura. Con muchísima personalidad y sobre todo que cuida muchísimo tanto la imagen, como la estética es como muy limpia. Y lo que más absolutamente de todo, la calidad de los productos que al final es un poco lo que Marta siempre hace mucho hincapié. Y lo consiguen y al final pues creo que es lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!